Yo no soy jurista, ¿verdad? Pero eso que dicen del respeto a las leyes, yo respeto a las leyes según sean respetables o no sean respetables. Porque una cosa es la ley y otra cosa es la justicia. Con frecuencia las leyes coinciden con la justicia, pero muchas veces las leyes son injustas. La ley siempre, incluso las justas, son la encarnación de la voluntad del poder, porque si al poder no le conviene una ley, la cambia. De modo que cuando hay una ley es porque el poder está conforme. Se ha puesto en la ley lo que al poder le conviene. ¿Y al poder qué le conviene? Al poder, no solo político, sino económico, le conviene salir ganando siempre. Esas condiciones en que entrega su casa y pierde la casa y el dinero que ha puesto ya en la casa, eso es una injusticia tan monstruosa. Desde mi punto de vista, la ley se basa en dos barbaridades. Una, que comprendo que es inevitable, que es la ignorancia de la ley no excluya a su competencia. Es verdad, pero no hay más remedio que aceptarlo porque si no todo el mundo diría yo no lo sabía. Pero otra, que es la mentira de que todos los hombres son iguales ante la ley. Primero, porque es mentira, porque el hombre con buen abogado es distinto ante la ley que el hombre con mal abogado. Pero segundo, es que lo justo no es tratar igual a todos los hombres, es tratar desigualmente a los hombres porque son desiguales. Es decir, no se puede exigir la misma responsabilidad a un analfabeto que a un hombre culto que sabe exactamente cuál es su deber. A un analfabeto hay que, sí, hay que hacerle cumplir las leyes, pero comprendiendo que para él es más difícil. Al hombre capaz, culto, cultivado, etcétera, ese no hay por qué tener misericordia. Lo sabía todo y lo ha hecho todo a sabiendas. De modo que, ante unos principios jurídicos de ese tipo, yo las leyes las respeto si me parecen respetables y si no, no las respeto. Y desde luego, todo esto de que se pierda la casa y el dinero me parece una injusticia total. Y si los acreedores no fuesen el poder, el poder financiero o bancario, entonces ese principio no existiría en la ley. ¡Gracias! ¡Gracias!